El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-33 Super Astro Sol para este viernes 29 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores Super Astro, su número es 5-3-9-0. El signo es Tauro, verifiquemos. Ganadores Super Astro Sol, 5-3-9-0. Tauro 53-90, signo Tauro de legado. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.